Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, a este canal que también es de ustedes, bueno, aunque yo lo manejo. Estamos de nuevo aquí hoy con nuestra protagonista, Fidelina en Genshin Impact. Recordemos que la última vez obtuvimos las habilidades de viento gracias al contacto que tuvimos con la estatua del dios Anemo, si no estoy mal. Y también conocimos un dragón un poco loco que resultó pues atacando aquí Mondstadt y entonces la misión que tenemos en este momento es ir a la sede de los caballeros de Favonius, ya que conocimos a Amber y a, se me olvidó el nombre del otro man, pero los conocimos y pues vamos a la sede de los caballeros, a donde ellos pertenecen. Nos dice Paimon, al parecer está la sede de los caballeros de Favonius, ay, pues obvio, a ver, hasta aquí me decía la misión que fuera, F, Paimon, entrar en la sede de los caballeros de Favonius, no entiendo, ¿puedo hablar con Paimon primero o qué? No entiendo, a ver, ya me hice F. Aquí dentro está la sede de los caballeros de Favonius, entremos a ver, ah, solo eso tenía que decirme, pues qué bobada, pues obvio que voy a entrar. Paimon, la mejor compañera de viaje. Es un poco fastidiosa. Veamos que nos espera porque Monstad está hecho una, uy, ahí cargaron los gráficos, todo raro. ¿Esta es como se llama? ¿Jean? Ajá. Se ha visto a Storm Terror merodeando en las afueras de la ciudad después de... Tranquila, yo te echaré una mano cuando llegue el momento. Ahí estás, waifus. Jean, las he traído. Aquí están. A ver qué nos dicen. Y cuando terminó, las traje directamente aquí. Ok. Ahí les contó toda la historia, ¿no? Bueno, hablen. Viajeras traídas del viento, Monstad les da la bienvenida. Soy Jean, gran maestra intendente de los caballeros de Favonius. Ella es Lisa, la bibliotecaria. Vaya, ¿acaso vienen a ayudarnos, queridas? Son tan adorables. Son tan adorables. Con referencia de los caballeros de Favonius, podríamos ayudarles mucho más. Por ahora, solo podemos ayudarles poniendo anuncios de personas desaparecidas. O sea, para poner el anuncio de mi hermano. Les pedimos que se queden en Monstad por un tiempo, los caballeros de Favonius te ayudarán a encontrar a tu hermano. No puedo dejar que hagan todo el trabajo. Qué bien, todo suyo, ¿dónde está la pasada? No, no, bueno, voy a dejar. Favon también quiere ayudar. Bien, entonces necesitamos un plan. Con Storm Terror atacando a Monstad, tenemos la oportunidad de cortar el problema de Raiz. Ok. Haciendo uso de sus poderes mágicos, Lisa inspeccionó la tormenta que cubre en Monstad y descubrió el origen del poder de Storm Terror. ¿Y bien? Su poder proviene en los templos de los cuatro vientos abandonados. La habilidad de Storm Terror de crear este tipo de tormenta se atribuye a que extrae su poder de los templos. Así que nuestro objetivo es inspeccionar tres de los cuatro templos. Supongo que todos saben por qué solo tres. No, yo no sé. Paimon no entiende. Es algo que solo los lugareños saben. Mejor preguntemos más tarde, ¿no? Pues vamos a decir esto. Caballeros de Favonius, el tiempo apremia. Ah, no nos dijeron por qué. La tormenta se avecina. No tiene sentido mantenernos a la defensiva. Debemos actuar ahora, antes de que la situación empeore. Vamos a las ruinas de los templos abandonados. Listo, larguémonos pa' ya. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gachapon. Deseo desbloqueado. Reza a las estrellas. Tienda. Tienda desbloqueada. Que el polvo y el brillo estelar. ¡Ah! A ver. F3 para acceder a Gachapon. Veamos qué es lo del Gachachapon. Gachapon. Recomendado para principiantes. Pide tus primeros 10 deseos con un 20% de descuento. Además, obtendrás a Noel de forma garantizada. Con cada 10 deseos obtendrás al menos un personaje de 4 estrellas o superior de manera garantizada, como lo haría una criada. No entiendo. A ver. No entiendo. Detalles. ¿Qué es esta miércoles? Gachapon recomendado para principiantes. Esto es lo mismo que me están diciendo. Reglas. Probabilidad de base para conceder objetos, objetos repetidos, contenidos, personajes. Personajes. Nombre. Historial. ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto es lo que yo uso para esos tales Gachapon? ¿O es esto? Esto es como la misma figura, ¿no? Si le doy pedir 10 deseos, ¿me da los tales 10 deseos? A ver. O sea, esas 11 como diamantes, estrellas. A ver, me dieron a una tal Fischl. Me dieron un arco de cuervo que creo que se lo voy a colocar a Amber. Además, un tal polvo estelar sin dueño. Una gran espada sangrienta que se le equiparía a Fidelina. Un tirachinas, que es un arco, pero no entiendo por qué le llaman tirachinas. Otra espada, surcacielos. Otra espada, del alba. Otra espada, sombra férrea. Anoel. Cuatro estrellas. Borla negra. Una lanza, se podría decir. Guía mágica. Ok, obtuvo estos dos campeones o dos héroes. Y varias armas. Y esta cosa, que no sé para qué serán estos libros. Ah, estos son como los... Estos son como... ¿Cómo se llama eso? Ah, se me olvidó el nombre. Bueno. En fin. ¿Qué puedo hacer con eso? Voy para atrás. Obtuve 120 por vuestro estelar sin dueño. Bueno, efectivamente, las bolitas que yo tenía acá se gastaron. Usé ocho para pedir diez deseos. Mi pregunta es, ¿cómo obtengo esto? Los gachapones. ¿Cómo los obtengo? ¿De dónde los saco? ¿Los convierto de acá? Protogema. A ver, ¿qué puedo hacer con las protogemas? Ah, sí, ¿puedo convertirlas en gachapones? ¿O no? ¿O cómo es la cosa? No, no estoy entendiendo. Vámonos para... ¿Esto qué son? Ah, donde puedo invertir también los gachapones. O sea, por ejemplo, acá puedo hacerlo con 20. O sea, bueno, para poder obtener a 20, para obtener a estas armas. O para poder obtener aquí a Jin o a Diluc. Creo que es como lo entiendo. Chispas entre las páginas. Reúnete con Lisa frente a las puertas del templo. Puedo hablar con cada uno de ellos, ¿sí? A ver. Eres hábil con las alas voladoras. ¿Dónde aprendiste a volar? Y le pregunto a Lee ese parche. ¿O cómo llegó Jane a ser tan gran maestra intendente? A ver, pregúntame por el parche. ¿Mi parche? ¿Quieres saber mi historia? No tuve tiempo de presentarme adecuadamente. Jaja, lo siento. Soy Kaia, el capitán de caballería. Podemos continuar esta charla después de arreglar este asunto. Conozco un buen lugar para charlar. ¡Puerco! Vamos a hablarle sobre cómo llegó a ser el gran maestro. La gran maestra está en una expedición, así que su responsabilidad recae sobre hombros de Jin. Ah, en verdad. El gran maestro no es Jin. Por eso escucharás a muchas personas llamarle gran maestra intendente. Además, el gran maestro se marchó con cuatro quintas partes de los caballeros. Bastante. Así que la presión sobre Jin es cinco veces mayor. No fue fácil para ella. ¿Con quién más hablamos? Con Lisa. Ay, hijo de pucha. Con Lisa. Soy Lisa Bibliotecaria. ¿Qué se te ofrece, cariño? Quisiera saber más sobre los monstruos. ¿Cómo peleamos contra Storm Terror? Esto es para enfrentar a Storm Terror. Lo siento mucho. No hay forma de que una persona sola lo venzca. Me tenemos que juzgar por su nivel de poder a Nemo. Derrotarlo no será tan fácil como recoger flores en el campo. Listo, entonces... No nos pongamos con tanta historia y vámonos para allá. Por lo menos logremos llegar hasta allá. Ok, pues vámonos. ¿Hay cosas por acá para recoger? O no se pueden decir. Por ejemplo, acá algo brilla. Corazón de Agua Clara. Un libro. No sé para qué servirán, pero los iré recogiendo. La leyenda de Vanessa. Otro libro. La leyenda de Vanessa. La torre de Mondstadt. Son como libros de historia del juego. Que de pronto después me darán algo. No sé. Sentarse, ¿no? ¿Para qué me quiero sentar? Por acá hay algo. Por acá otra villa. Historia de los reyes y los clanes. Después lo voy a leer. ¿Qué más libros? Por acá hay más libros, miren. Sueños rostros. Caminando con los dioses. Sueños rotos. La melancolía. Esto lo voy a después a leer. Ahora sí, larguémonos de acá. ¿Hacia dónde es? Dice que hacia las puertas. A ver. Allá. Reacción elemental. Cuando Pyro entra en efecto con Cryo, se produce el efecto de derretido. Cuando un ataque de Pyro o Cryo provocan esta reacción, inflige daño adicional. Interesante. O sea, se pueden combinar los daños de los elementos. Esto es interesante. Sí, sí, yo recuerdo que Art usó, por ejemplo, usaba ataques de fuego y después hacía de viento. Usaba los de viento y hacía como un ataque especial, como un daño. Magnificaba el daño. Presión hace para abrir la interfaz de personaje. Una voy a preparación es primordial. Hablar con el herrero Warner. Bueno, vamos a ir a donde el herrero. Ya le cogí el tiro a volar, ¿no? Ya vuelo como si... Andar en... Vamos rápido al herrero. Eso. Listo, vamos a hablar con el tipo, a ver qué nos va a dar. Ahí está el herrero, Wagner. ¿En qué les puedo ayudar? Busco un arma. Quiero encontrar un arma para Paimon. Busco un arma, ¿no? Echa un vistazo y elige lo que quieras. Si necesitas algo especial, puedo hacerlo bajo pedido. ¡Guau! Hace armas a medida. Por supuesto, vendemos armas. Las hacemos por encargo y las refinamos. En todo eso consiste el trabajo de un herrero. Solamente necesitas los minerales. ¿Dónde puedo obtener los minerales? Están por todas partes. Parece que estás confundida. Bien, ¿y si te digo dónde encontrar pedazos de hierro cerca de acá? Si puedes traerme hierro, te ayudaré con forjar lo que necesites. Excelente. De nada. Bueno, sigo con lo mío. Ok. A ver, estamos... Se supone que esta es la misión principal. No, la misión principal es reunirme con Amber. Ah, no, por eso. Bueno, espero que esa sea la misión principal, ¿no? Ah, fucking. Las puertas del templo aquí. Niña, corre, corre. Necesito correr. Ah, creo que ya estoy cerca del lugar a donde debía ir. Aunque supone que debía ir a ver mera con Amber. ¡Ay, yo no sé el teletransporte de la ciudad! Cepucha. Bueno, tengo el de afuera de la ciudad. A ver, ¿ya me está esperando Amber? Creo que sí. Me está esperando en esas puertas. Vientos del pasado, habla con Amber. A ver, Amber. Amber. Háblame. A ver. Llegamos. Este es uno de los templos de los cuatro vientos abandonados. Estos templos han decaído con el paso de los años y la gente de Mondstadt ha dejado de venir. Probablemente en su interior haya un nido de bestias, un campamento y Lichurz. Incluso Storm Terror abandonó su propio templo. Storm Terror, ¿dijiste que tiene su propio templo? Así es. Me cuesta aceptarlo, pero Storm Terror fue alguna vez uno de los cuatro vientos. ¿Qué? Un momento, ¿pueden sentirlo? El viento de aquí está un poco extraño. Entremos a ver, Fidelina. Ten cuidado, el poder del dragón está perturbando el lugar. Pues vamos pa' allá. Al templo. Templo del halcón, ¿es qué se llama este templo? Adéntrate en las profundidades del templo del halcón. Nivel 4. Hay otro tipo de exploración, pero tengo que tener que nivel 20. Adéntrate en las profundidades del templo del halcón. Los caballeros de Favonius han sido movilizados para contener la destrucción de Storm Terror. Aventúrate con Amber, la exploradora. Al templo del halcón evita que Storm Terror obtenga el poder de su interior. Y estas son como las recompensas. ¿Desafío a un jugador? Pues sí, solo soy yo, ¿no? Y estos son mis personajes, que al igual son los únicos que tengo, ¿no? Oye, no los he manejado ninguno, no les he probado sus habilidades. Puedes leer sobre el origen de un objeto para saber dónde encontrar más en el futuro. El conocimiento es Power. ¿Eso es verdad? Listo. Vientos del pasajero. ¿Qué es el panel para poder abrir el portal? Ok. Wow, puedo ver el templo allá a lo lejos. ¿Tenemos que llegar hasta allá? Bueno. Amber tiene la habilidad de apuntar y dispararla. Apuntar a un objetivo, sus flechas se empezarán a cargar. Una vez cargadas, realizará un disparo imbuido del elemento Pyro. Utiliza habilidades Pyro para incendiar objetos flamables a tu alrededor. O sea, puedo quemar cosas que se pueden quemar. O sea, por ejemplo, las cajas. Papa. Ja, ja. Una papa. Rábano, trigo. A ver. ¿Qué más puedo romper o quemar? Ok. Esto, por ejemplo, no se puede cortar. Entonces asumo que con Amber... puedo quemarlo. ¿Sí? Efectivamente, se quema y se deshace. Y así podemos abrir el cofre que tiene loto de plata, consejo de errante... y esta cajita que no servía para nada. Entonces aquí también la misma vaina, ¿no? Listo, vamos. Vamos, vamos para allá. Otro. No se alcanzó a quemar porque no dejé activar el... que durara más el Pyro. Ah, bueno, cuando destruyo esto también me carga la habilidad especial, ¿no? Por tal de... Tengo la visión elemental para ver los atributos elementales de los diferentes objetos. Cada elemento tiene su propio color y como tengo la visión elemental, el color verde simboliza el elemento Dendro, el cual puede ser incendiado por elemento Pyro. Los escudos de madera de los enemigos tienen el atributo Dendro, el cual se puede encender con habilidad Spyro, dejando los indefensos. Ah, con el mouse... Activo esa tal tipo de visión especial y con eso puedo ver... todo lo que se puede quemar. Entendido. Eso está genial. ¿Esto para qué es? ¿Esto que era un portal de qué? ¿Miercoles? A ver, entonces, ¿queme mole el escudo a este men? Ah, no, este no tiene escudo, ¿sí? Sí, sí, sí lo tiene. Ahí está. ¿Quememos el otro? ¿Qué? ¿Monstruo nuevo? ¿Cómo que monstruo nuevo? Healichur con escudo de madera. Se protege de los ataques con un escudo de madera que tiene atributos dentro. Tal vez haya una manera de prenderles fuego. Pues, con fuego. ¿Pero dónde se largó el maldito? Ah, ya se le quemó el escudo. ¿O no? No se le quemó. Bueno, es que... ¿Acaso no se activa el elemento Pyro? Ah, sí, sí se le quemó. ¿Cuál corneta? Vamos a quemar uno de estos y vamos a activar. Excelente. Listo. Bueno, está bien, está bien. Ya al menos he aprendido a manejarlas, aunque las otras heroínas no las sé manejar aún. Reacción elemental. G. Probabilidad definitiva. Después de usarla, consumirás toda la energía del personaje. Eso ya lo sé. Probabilidad definitiva. Después de usarla, es lo mismo, ¿no? Eso ya, ese consejo ya me lo dieron. ¿Cuál es el otro consejo? G. Habilidad definitiva. No, eso ya me lo dieron. A ver. Es que me salió algo de reacción elemental. Frasco de medicina, consejo de errante, bueno. En fin. Carne. Se supone que esto también se podía quemar, ¿no? Ah, no, no se podía. I'm sorry. ¡Ay, acá hay otro cofre! A ver. ¡Ay, dejé algo tirado! Listo, sigamos. Me sigue saliendo eso de habilidad elemental. Ah, ahora sí, reacción elemental. Quemadura. Cuando Pyro entra en contacto con Dendro, se activará la reacción de quemadura. Esta reacción inflige daño. Pyro continúa a los enemigos afectados. Ya, por ejemplo, aquí, ¿cómo sé cuáles son Dendro? Ah, por ejemplo, miren, hay uno con escudo. Y otro. Este, por ejemplo, aquí. Esto se quema. Y a este, el escudo, se le quema. ¿Esos son barriles explosivos? Claro que sí. Baila, pero ya qué. Ya se vinieron para acá los malditos. Listo. ¡Ay, qué, no lo lanzó bien! Listo. ¡Ay, qué, no lo lanzó! 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 Listo. Un cofre. A ver, Perribiris. Por acá hay algo. Necesito recoger las cosas. Yo soy muy obsesionado con esto de recoger las cosas. ¿Ya tengo la dignidad definitiva cargada? Bueno, ¿aquí qué debo hacer? ¡Qué alto! Parece que hay algo allá arriba. Entonces, ¿cómo llego allá? ¿Pero cómo llegaremos allá? ¿Con las alas? ¿Un monumento a Pyro? Sí, ¿qué tengo? Actívalo con Pyro. Ok, hay que echarle ojo a esos... Bueno, no sé, tóptems. Haz un doble salto en la corriente de viento para subir. G. Consejos de combate. Puedes usar la corriente de viento para elevar rápidamente en el aire. Solo salta en medio de la corriente y abre tus alas voladoras. Pero ¿dónde hay la corriente de aire? O sea, ¿aquí? ¿Debo saltar? Ah, ya entendí. Pues así sí. Listo, llegamos. Y creo que hemos llegado... ¿A dónde debíamos llegar? El aliento de dragón es de ahí donde viene esa energía tan poderosa. Ok, ¿qué debo hacer? Destruyámoslo. Listo, ya. Lo logramos. Misión cumplida. Uf, qué cansancio. Pero al menos lo hemos quitado. Nos hemos quitado un peso encima. En el pasado, podíamos defender la ciudad y mantenerlos a salvo, gracias a Jim, básicamente. Pero ahora que en Stop Terror atacara la ciudad, los vientos cambiaron, por lo que nuestra estrategia también debe cambiar. Suena muy filosófico. Lo inventaste tú mismo. Lo voy a preguntar eso. ¿Lo inventaste tú misma? Es algo que a Lisa le gusta decir. Como iba diciendo, sobre los cuatro vientos, si quieren saber más sobre su historia, pregúntenle a Lisa. No es porque yo sea mala en historia. Una bibliotecaria se supone que debe saber más que una exploradora, ¿cierto? Bueno. Desafío completado. Creo que vamos a terminar el capítulo por acá, pero primero quiero... ¿Esto se puede hacer algo con estas cosas? No, no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a recoger lo que hay en el cofre y terminamos. Ok amigos, y llegamos al final de este capítulo, en donde pues tuvimos como nuestra primera mazmorra, se podría decir. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Aún no desvelamos los misterios de Storm Terror. Asumo que habrán más misiones con respecto de los otros templos, porque acá nos dice reúnete con Kaeya frente a las puertas del templo. Así que todavía nos faltan dos templos más, los cuales vamos a abordar mejor en el otro capítulo. Así que muchas gracias por haberme acompañado y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!